Pero yo quiero que todos ustedes, o algunos de los que se animan, tengan coraje, recuerden o cuenten, algún pequeño recuerdo, si quieren que tengan con papá y mamá, con nosotros, travisuras o no, cuando nos hacían fumar, para que se atoraran, cuando querían fumar y le decían, ¡pumá! No sé, invito a cualquiera de ustedes que quieran pensar. Hay una que me dijo, querés, me cuente algo cuando llegué, y ya sabe, porque está mirando, y a invito que me voy a contar, este, la... ¿Por qué le viniste? Porque ahí no, no se le vinieron. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no échale el restorisierung menor, creo que прирámen... No, en mi casa éramos cinco, pero ustedes eras diez, y yo pensaba siempre ¿cómo harán para cuando se tienen que poner medias? en casa nunca encontraba el par de la pesta entonces no sabía que voy a ir al colegio porque las mojas me corrían llevaba una media marrón y la otra a su lado porque estaba al lado de la marrón y era blanca pero un día me saqué la curiosidad y le pregunté no sé si a vos o a tu hermana y le pregunté que me mostraran el placar la curiosidad yo tenía tendría 7 años, 8 años ah, me dijiste, sí, sí porque los chicos tienen que guardar cada vez que se van a dormir y antes de bañarse tienen que sacarse su ropa y me mostraste en el placar separado, ordenado y guardado no sé, acá tiene que hablar a ver, a don Luis vení a hablar por lo menos la de pucha se va a ver era como el doctor del fruto Luis André, también hijo de médico miren, empezamos a la medicina tu papá lo bautizó a Andrés a mi hijo de la padrina primero está mi hermana Alicia que tiene 4 años un mes y un día menos que yo y esto se los digo porque nació bueno, no importa pero el día que ella nació nosotros, los Andríe que vivíamos en el verano en la calle 2 entre 13 y Cantilo como venía la partera a casa para que mamá tuviese su sexto hijo nos llevaron a la casa de Paunero a la casa del lado de Paunero ese día nosotros estuvimos allí hasta que llegó mi padre y nos anunció de que había nacido Alicia y lo recuerdo totalmente, absolutamente claro por eso les digo yo tenía ese día 4 años un mes y un día entonces fijate vos el recuerdo tengo el recuerdo alguna vez de haber estado sentado en una charla intrascendente con Lala Larita 4 y yo 5 en una piedra ahí al costado de la pileta pero son infinitos los recuerdos como que alguna vez mi familia conducía un domingo a la noche para la planta de Moeta se fueron y me dejaron se olvidaron así que también lo recuerdo perfectamente también recuerdo muy bien mi primer cigarrillo fumado junto con Coque que nos rodeó Lala Lala Madri nuestro primer cigarrillo va por lo menos el mío con Coque éramos muy con pinches en esa edad en ese tiempo cuando nosotros vivíamos la mitad allí por acá en Sinibir en la plata ¿no te subías el árbol? sí y tantas otras cosas pero lo recuerdo perfectamente al bebé porque para mí además era un personaje que yo lo asociaba a un bastón que había allí en su casa un bastón de caña y a otra cosa que quiero recordar como resumen que seguramente para ustedes los hijos era un recuerdo que quizás les llamé la atención que yo me acuerde pero es un cuadro que había en tu casa de caballo la caricatura que el caballo que fue dada sobre la la bolsa de polo hasta acá bueno esa es la la caricatura por la bolsa porque estaba el polista un poco sorprendente así de ser un finita pero lo que va a apuntar es la definición de tu padre porque ahí sí la encontré exacta era en su grande silencio y este porque habíamos participado de mi comida juntos como chicos en familia y pero era un silencio que tenía que pesaba un peso pero así que y recuerdo de siempre gracias por haberlo conmigo bueno yo tuve el inmenso placer a ver por un lado con los sacrificios porque viajaba a Buenos Aires todos los días ya que iba a San Martín a trabajar y tenía el inmenso placer de viajar en el tren con el bebé o sea era un hecho normal viajar con el bebé y después lo que siempre recuerdo aparte de lo que contó Luis Santillera y Cigarrillo era todos los periodistas iban a jugar a los dados al Tortón entonces a mí me daban los secretos al Tortón y cuando ellos se fueron era como no sé era una cosa muy complicada entrar al Tortón después de muchos años volví al Tortón y le contaba a Teresita que me senté en la mesa de enfrente y me parecía verlos a ellos jugando a los dados o sea fue un recuerdo hermoso para un momento muy especial porque me costó mucho volver al Tortón porque el Tortón estaba muy lleno de recuerdo para mí y este bueno me acuerdo de eso y después de una excursión de pesca que hicimos con tu padre un desastre no pescamos nada no mojamos todo pero bueno íbamos como en la década a pescar a Chacomul y no pescamos nada aparte nadie sabía nada de pesca así que bueno eso lo voy a recuerdo eso lo voy a contar eso lo voy a contar como si queréis no voy a buscar no me gusta más a ver no 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 lo voy a hacer Bueno, yo de las mil cosas que me acuerdo de Lada, de Pepe, de ustedes, de todos, voy a contar una anécdota que me quedó grabada, pero lo he escuchado, lo he recordado tantas veces. Y fue arrepentido porque son esas cosas que te quedan. Fue así, estábamos en tu casa, en la casa de Pelegrini, en la entrada de la cocina. Estaba el teléfono también, y estábamos con Lada tratando de hablar. Pero bueno, pasaba uno, pasaba el otro. Y preguntaba por una cosa, que no, que sí, decía Lada. Bueno, y por eso en el teléfono, ¿y a quién de Lada? Dice, no, está hablando con el manicomio mejor del mundo. ¡Gracias! 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 así, muy genérico, muy emotivo de un ambiente a ver tengo 60 años recién cumplidos, para que más o menos a donde estamos parados los testimonios recién eran testimonios más racionales porque se acordaban de muchas cosas en mí los dinámicos y yo digo es porque los quiero mucho porque son parte de la primera infancia mía de los 5 o 6 años además, que lo que han hecho por la historia se va deformando tu mamá o tu papá la llevó mamá la acompañó con una panza porque era nací en 19 de septiembre en 55 y María Inés en dinero y mi madre la acompañó a mi madre, a mí, a La Plata con el doctor privado según me dijeron porque yo no tenía la razón les preguntaron en la caminera y no se acercan y me dijeron que iba ahí un mes que se iba a ir porque claro porque había alguna pregunta en la edición ¿no la dejamos entrar a su momento? sí, algo así bueno yo quiero ayudar recuerdo que la casa de los paumeros termina en el segundo hogar hay cosas que a veces ustedes no saben o uno no sabe lo que es la subjetividad de los otros ¿no? y claro que los paumeros era una fiesta era una especie de premio que teníamos de que éramos los más chicos y los tengo así ¿verdad? teníamos los estados eran los jefes estados después de las vueltas de la vida hicieron que yo fuera el jefe del coche el jefe el jefe no es no es uno y lo pasamos mismo pero era un lugar lleno de vida lleno de chicos chicos grandes chicos grandes chicos jóvenes de mediana edad chicas muy lindas todas ¿no es cierto? nos la mirábamos como siquiera y así ¿no? así lo siguen siguiendo y un buen particular dicen que el olfacto es el sentido más potente que grava impresiones en el cerebro los neurocientíficos etcétera lo recuerdo yo recuerdo que el olor a la tonca del chocolate era así grana la sopa verde bueno ella me la perdí pero la torta del chocolate era permanente y era una fiesta lo de los fauneros que a uno le quedó acá ¿no es cierto? y después otro recorrido más nosotros digamos contrariamente a los fauneros alemán somos Jorriere y García miedos de inmigrar entonces ellos tenían una especie de antes de don Pedro Mendoza siempre estuvieran en el país yo no yo no ellos nosotros éramos a mi avenido recién llegados en la puerta del dentino me casase con otra patrísica digamos de antes de Pedro Mendoza la van a matar a casar o yo era más o menos de la riestra pero amén yo me acuerdo que ella me decía vos sabés que ese no es un sable del general Pabonero yo decía ¿quién era el general? y hay una simulencia que yo me decía entonces yo me decía que lo recuerdo con mucho afecto muchas gracias 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 no te digas que no te la recuerdo es una que no me anima no sé si se anima es una que como en el yo soy gracias 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 Yo tengo recuerdos de los pauneros, desde que algunos de ellos me habían nacido, como Pedro Marilé, y yo llegué por primera vez a los pauneros de la mano de los Andrés, porque veníamos a pasar los domingos o algún día de verano a la casa de los Andrés, y después nos íbamos todos a los pauneros, que era mucho más divertido. Tenía una piletita, y además era un montón. Tengo un recuerdo muy especial, después voy a contarte de los demás. Pero dime, cuando nació Pedro, aparecimos, estaría yo en tu casa hoy, no me acuerdo. Entonces, ¿y cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Pedro Eugenio. Pedro Eugenio. Pedro Eugenio. Pedro Eugenio. Laura decía después que era por el primer papa y por el último. Pero era mentira. Es que... Esta cosa de la infancia que empezó cuando teníamos, qué sé yo, 6, 7, 8 años, no lo recuerdo, que sigue hasta hoy, que me ha hecho compartir muchísimas cosas con todos los promeneros, con todos. Me fui de vacaciones a los canales jueguinos con Cope. Me fui con Ana María a Europa, me fui con Susana, con Marielena, por ahí, por distintos lugares. Yo llegaba clases en la provincia, y entonces sacaba clases y me llevaba una de las cabuneras. ¿Te volvíamos a una provincia? Sí, me volvíamos a una provincia. Ok. Y... A las que no le lleven nunca, las hablamos de dos más parejas conmigo, que era Cero y Marija, pero entonces estaba con yo. Yo una en la boca... Dice que pata a Marilena. Pero yo estaba cansada. Y a Marilense, que dice pata, que la tenés que invitar a Marilense. A Marilense tampoco, era chiqueta. Dice que viajamos juntas a tu curso de bibliotecología. ¿Vos también? Sí. ¡Ah, yo era la que no viajó! ¡Pero! 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 ¡Pero trabajamos juntas! Bueno, este... Digo que uno de los momentos más tristes de mi vida. Yo estaba dentro de Pabunero. Sí. Y a los de Pabunero me llegó la noticia de la muerte de mi único hermano. Y tuve a todos los Pabunero apoyándome y a Teresita que se subió el amigo nuestro que me acompañó hasta el último minuto de la búsqueda de mi hermano. Estoy muy ligada a los recuerdos infágiles y a las notas infágiles Y el mundo, seréis ligada a los que van a ver ellos. ¡Aplausos! Gracias. A oficia que encuentro, que es muy emotivo, las famosas aficias de la memoria... ¿Qué es lo que se pone en la...? ¿Te morré? No, 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 no es así. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Te la lejones? ¡Ay, la lejones! No lo puedo decir, vamos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, a continuación los invitamos a tomar un vino, o dos vino, el que quiera cada uno. Estos tres, ahí atrás, y bueno, pueden bojear el libro y contarnos más historias entre todos allá atrás. Y mientras tanto... Ah, ahí hay unos folletos también de recuerdo para que se lleven. Y de paso, paso... Lo que hay que usar son piezas de museo. De paso, paso del chivo. ¿Así se dice? De, eh, hacia atrás también, eh, les quiero invitar a ver los libros míos, eh, de antropología, que bueno, eh, también editados de forma auto-objectiva, eh, puede ser, bueno, o sea, uno sobre antropología, no te caigas la mitad, uno sobre antropología, de estos últimos viajes por Sudamérica, y otro, el que va a mostrar el señor, el que va a mostrar el... y el otro sobre composición y medicina sobre la selva para quien se sienta un poco a veces abrumado por la ciudad los invito a que se relajen un poco pensando en el mundo de la selva y bueno, creas un buen espacio de publicitario así que ahora lo vamos a invitar a César César Copos César Copos César Copos le queremos hacer un presente al club y lo vamos a entregar a manos de César para nosotros porque era chiquito cuando vino a César a la Argentina de este lado él era Patagonia este es un chavo vieron todos allá el cuadrito para el club bueno, bueno al club se agradece mucho gracias a ti le vamos a poner a hacer por siempre todas las fotos importantes el club de César para hacer una exposición y esto también lo vamos a tomar sí, sí, sí muchas gracias de las antiguas comisiones que están en la Argentina muy importante muy bien acá 12 años de los sentidos y el padre es un problema que se ha sacado a los colegos en el caso de los colegios así que es como un vecino un amigo y y el señor fue tú me digas no y teníamos una buena y haciendo una familia hermosa y qué sé yo se ha acordado porque ha visto un concurso que ha hablado de los colegios que es un desafío fantástico y haciendo la verdad espero que la verdad es un concurso que que los colegios que no se nos es un concurso grande todavía es una cosa fantástica con para ello pronto lo voy a hacer muchas gracias Gracias. Un huevito, abre la pata y se quedan ahí, se venían a decir, no, a ver si tiene una cebolla. No sabíamos quién era. Acababa de enterar. El padre, el padre, nada, un poco de tierra, ¿te acordás? Una chica trabida, no. A ver si tiene una cebolla. A ver si le pedíamos el huevo, la harina. Ah, siempre, como a ver si no le pedíamos. Y terminó de decir, no, ¿qué quieren que le hallar, no? Ah, no me acuerdo de eso. Acá tenés abuelo. ¿Qué tenés en la página? Mi madre, mi madre, nadie, no es más. Ah, nosotros somos todos los demás. Y dice, no, no, no quería hablar. Porque soy de llorar. Pero como se dan cuenta, ella se puso a llorar. Bueno, solamente les digo que es la mi nieta más chiquitita, y la nieta más chiquitita mía. Y de dos meses. Gracias. Gracias. que está en el fondo y llegaron hace un ratito. ¡Dala, muchas gracias! ¡Chicos, pasen! ¡Tienes un palmeo!